Hola amigos, los saludo con mucha alegría y pido a Dios que les conceda también la paz y la felicidad, que es lo más importante en la vida. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir y nosotros, para entender el Espíritu Santo, hablamos de que tiene siete dones. El don más importante del Espíritu Santo y el primero es el don de la sabiduría. Hay mucha diferencia entre vivir con sabiduría y vivir a lo tonto, vivir a la y se va, vivir de una forma totalmente mediocre. Por eso el don del Espíritu Santo nos ayuda a vivir bien, vivir mejor y vivir como debe ser. ¿Qué es el don de la sabiduría? Todos los días al levantarnos deberíamos pedir a Dios, Señor, concédeme el don de la sabiduría. Así como Salomón se levantaba todos los días por la mañana, esto lo podemos leer en el libro de la sabiduría, capítulo 9, él se levantaba por las mañanas y le decía, Señor, dame esa sabiduría que te asiste en tu trono, esa sabiduría que tenías cuando creaste el mundo. ¿Pero qué es el don de la sabiduría? El don de la sabiduría es una luz sobrenatural. Nosotros vemos la luz del sol que nos ilumina, la luz de un foco que nos ilumina para ver. Ah, pues la sabiduría también es una luz sobrenatural, es decir, no es natural, está sobre la naturaleza y es una luz que no vas a ver tú, pero sí la va a ver tu mente, sí la va a ver tu alma y por eso, gracias a la sabiduría, tú vas a conocer los secretos espirituales. Ahí está, muy importante. Solamente quien tiene la sabiduría conoce lo que Dios dice, lo que Dios nos está indicando. El don de la sabiduría te despega de lo terreno, te hace decir, mira, lo terreno no vale, lo que vale es lo de Dios. Él te ilumina toda la vida, te hace también percibir las astucias de Satanás. Muchas veces no sabemos por dónde nos va a llegar el diablo. Ah, pues el don de la sabiduría te hace que tú captes por dónde te va a llegar el diablo y así estés preparado. También el don de la sabiduría te hace capaz de juzgar con amor las situaciones de esta vida según la medida de Dios nuestro Señor. También el don de la sabiduría te hace ver interiormente. Por eso nosotros le llamamos inteligencia. La palabra inteligencia significa leer interiormente. Intus leyer, inteligencia, leer interiormente y así no andarla regando en la vida. Por eso la cruz es la verdadera sabiduría de los santos. Dios mismo fue el que escogió la cruz para redimir al mundo. Y por eso el alma verdaderamente sabia se crucifica. Por eso es muy importante, veamos a la Virgen María. María fue el trono de la sabiduría, así le decimos en la letanía del Rosario. Comprendió el valor infinito del sacrificio y lo vivió en grado eminente. Por eso María es el trono de la sabiduría. La sabiduría que desciende de arriba, dice el apóstol Santiago, además de estar llena de pureza, es pacífica, modesta, dócil, indulgente y llena de misericordia. Es decir, una persona sabia que tiene el don de la sabiduría es una persona pacífica, no anda haciendo la guerra contra nadie. Es modesta, es decir, no es presumida, ni anda presumiendo lo que logró. Es indulgente y llena de misericordia. Es decir, una persona sabia es aquella persona que sabe perdonar y tolerar a los demás. Por eso el mismo Espíritu Santo llama feliz al que posee la sabiduría. Por eso es el primero de los siete dones del Espíritu Santo. Y no se trata, pues, simplemente de una sabiduría humana, fruto del conocimiento y de la experiencia. No, en la Biblia se nos cuenta que Salomón, en el momento de su coronación como rey de Israel, Dios le ofrece el don que él quiera. Pídeme lo que quiera, Salomón. Y Salomón no le pide ni riqueza, ni éxito, ni fama o una vida larga y feliz, sino que le pide un corazón dócil que sepa distinguir el bien del mal. Fue lo único que pidió Salomón. Lo pueden leer esto en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. La sabiduría es exactamente esto. La gracia de poder ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ahí está muy claro. ¿Qué es el don de la sabiduría? El don, el don de poder ver o la gracia de poder ver todas las cosas con los ojos de Dios. Imagínense, si todos viéramos lo que nos pasa, viéramos a las personas con los ojos de Dios, sería maravilloso. A veces vemos las cosas según nuestro parecer, según la situación de nuestro corazón, con amor, con odio, con envidia. Esto no es el ojo de Dios. Se trata de una luz interior, la sabiduría, que sólo el Espíritu Santo puede dar y que nos hace capaces de reconocer la marca, la huella de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. La sabiduría, por lo tanto, no hace tanto de la inteligencia o del conocimiento que podamos tener. Esto no importa, es que yo soy muy tonto. No, eso no importa. La sabiduría siempre debemos pedirla a Dios. Dame, Señor, el don de la sabiduría. Dice Sabiduría 7.7 Una persona que realmente ama la sabiduría, no le importan las riquezas y no le importa nada de este mundo. Por eso, el que tiene sabiduría tiene salud interior, tiene paz en su corazón y sobre todo no tiene a Dios que le va a ir indicando qué es lo que debes hacer en tu vida. Por eso, una persona que tiene la sabiduría, el espíritu de la sabiduría, es como si tuviera de cerebro a Dios, es como si tuvieras de inteligencia a Dios, el que te indica todo lo que debes hacer. Pidamos a Dios todos los días el don de la sabiduría para vivir bien, vivir mejor y no andarla regando en la vida. Que Dios los bendiga.